Música Mi gente, aquí estamos desde el comando de campaña, donde me encontré con mi hermano, mi luchador, nuestro candidato a la diputación de Santo Domingo en la circunscripción 1. Voten en la casilla número 1 por Richard Baez Jiménez. Nuestro diputado. Voten 26 para seguir construyendo el bloque ranfista en el Congreso Nacional. Llevando gente buena, gente comprometida con los intereses de la patria y de todos los dominicanos. Richard es uno de esos. Ustedes lo han visto en la calle, solidarizándose siempre con los dominicanos. En el tiempo del COVID, yendo puerta a puerta para ayudar a los más necesitados. Eso es lo que queremos. Personas con vocación de servicio para así construir el bloque ranfista y con esa cuota de poder empezar esa gran restauración de nuestra República Dominicana. Recuerden el próximo 5 de julio, masivamente a votar 26 por Richard Baez Jiménez. Que Dios me lo bendiga y recuerden siempre, ¡todo por la patria!